Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, estamos en una edición más de Las Perlas del Mar Noticias. Nosotras somos Silvia Méndez y Alex Flores. Buenos días, querida audiencia. Aquí estamos un poquito tapaditas porque está haciendo mucho frío. Estamos casi a menos 26 aquí en Toronto, Canadá. Y vamos a empezar con esta noticia. En El Paso, Texas, Emilio Gutiérrez, de 46 años, quien es corresponsal del Diario de la Ascensión en el estado de Chihuahua Norte, cruzó la frontera el año pasado en junio junto con su hijo Oscar, de 15 años. Al ver a una policía de inmigración, una camioneta de inmigración, pidió asilo. Se lo llevaron a un centro de detención y estuvo ahí detenido hasta apenas ayer, que fue liberado. A mí esta historia, Alex, me mueve mucho, ¿no? Me conmueve porque, ¿qué es lo que lleva a un padre con su hijo de 15 años a cruzar la frontera, a sortear toda una bola de inseguridades, de retos, esta aventura? ¿Qué es lo que hace que la gente quiera llegar a Estados Unidos, ¿no? Y además, ni siquiera estuvo libre, ¿no? No, no estuvo libre. Bueno, dejaron salir después a su hijo. Pero, ¿cuál es el proceso que sigue? Cuando uno solicita, ¿así lo que es lo que pasa? Bueno, primero que nada, te detienen y te meten a un centro de detención de inmigración. Bueno, y a partir de ahí, un juez tiene que tomar tu caso y tiene que ver que, ¿por qué pediste asilo? Ya que te sueltan, tienes un proceso para aplicar durante cierto tiempo y después vuelve a ser llamado a corte para ver si le dan el proceso de asilo. Pero recordemos también que él pidió asilo porque estuvo escribiendo sobre la militar en México artículos que pues no le convenía a la militar que escribiera. Y eran artículos sobre abuso de poder en los ciudadanos y también artículos de la militar con referencia a las estrategias que utilizaban con el narcotráfico. Claro, entonces ya no sabemos, ¿no? ¿Para dónde? No, y además fue porque entraron a su casa, el año pasado entraron a su casa un grupo armado diciendo que eran federales y lo amenazaron de muerte a él y a toda su familia. Entonces, en ese momento que salen de su casa, él decide dejar todo y simplemente partir. No, muy triste. Siguiendo con la misma línea, en México, el presidente Felipe Calderón decidió que va a transformar el turismo en una palanca de ingresos. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, precisamente limpiando las playas y los destinos turísticos, quitando todas esas plásticos y bolsas de plástico que ensucian nuestras ruinas y nuestras playas. Claro. Pero aquí la pregunta, Alex, es si de verdad los turistas no van a México, no visitan México porque les parezcan muy feas las bolsas de plástico. Pues fíjate que no. Yo creo que si le preguntas a un turista o a cualquier canadiense aquí en Canadá por qué va a México o por qué no va a México, la primera respuesta que te va a dar es por la seguridad. Creo que deberían preocuparse más por limpiar las zonas turísticas del terrorismo que está pasando ahorita en México. Y además también, digo, yo vengo de Playa del Carmen y me estaba tomando una soda y después estaba buscando un lugar donde reciclar la lata. Y no encontré. Y hasta te juro que ya me sentía mal. Digo, ya uno ya, ya con la educación que te dan otros países, me sentía mal de tirarla en la basura porque no hay un programa de reciclaje. Claro, entonces, amigos, no es que no queramos un México verde y limpio, por supuesto que sí. Claro. Pero sobre todo el problema que deberíamos atacar principalmente es el de la seguridad. Exactamente. Y siguiendo con esta dinámica de ecologista, platícanos qué es lo que está haciendo Marcelo Obrada, Alex. Pues parece que están en una competencia. Don Felipe Calderón y Marcelo Obrada, de que ahora Marcelo Obrada quiere que sus funcionarios públicos lleguen a sus oficinas una vez al mes en bicicletas para que no utilicen sus vehículos y sigan contaminando, pues, el planeta Tierra. En este caso también la Ciudad de México. Y también está proponiendo que se acaben las bolsas de plástico y está dando seis meses para que entre este reglamento en proceso. Y sí, queremos un México verde, pero antes de un México verde queremos un México seguro. Sí, también hay que implementar muchos programas para seguir teniendo una ciudad mexicana en el Distrito Federal segura. Y bueno, también parece que lo hacen con esta iniciativa de correr como políticos, ¿no? Porque tal vez Marcelo Obrada esté interesado en correr para presidente en el 2012. Y bueno, hay que empezar con... Claro, y siempre la ecología es un buen estandarte, ¿no? No, y hoy en día, claro. Bueno, y... Regresemos a México, Alex. Sí, hombre, ¿de qué va? Esta es una noticia que realmente da mucha tristeza también. Claro que sí, porque, pues, esta orden de los legionarios de Cristo, que fue fundada por el padre Maciel, Marcial Maciel de Goyado, un mexicano, pues, está simbrando, ¿no? Este hombre de esta orden católica, pues, resulta que se acaba... Acaban de confirmar, precisamente los mismos legionarios confirmaron que sí existen algunas cosas que ellos consideran como que no deberían... Que les sorprendan, ¿no? Que no debería haber hecho ningún sacerdote católico. Bueno, pues, esas cosas, básicamente es la pedofilia, porque es algo que... Que él abusó a varios niños cuando estuvieron chiquitos y que ahora tienen 50, 60 años, y que lo demandaron y... Y ahora sí que tuvo toda esta... permiso detrás de su sotana de abusar de, pues, muchos niños, ¿no? Claro, y no es... Este ha sido un rumor que estaba así en un rumbo durante muchos años, pero no es hasta que ahora el The New York Times publica todo un artículo extenso acerca del tema que, pues, empiezan a salir a la luz, ¿no? Cositas, no solamente esto de pederastía, sino también hay una mujer que es hija de este padre Maciel, bueno, una reconocida, pues, ¿no? Sigue las investigaciones y, pues, ahorita el director de la orden, que en este momento es el reverendo Álvaro Corcuera, pues, la tiene difícil. Y anda de gira en Estados Unidos, ¿sabes? Pues, ahí, tocando puertas y diciendo como muy bajito, pues, sí, precisamente estamos en eso, estamos investigando más, pero parece ser que sí, que nuestro fundador tenía una doble. Con este disfraz o esta careta de bondad absoluta, bueno, pues, se pueden esconder a veces otros intereses, ¿no? Y, bueno, uno siempre tiene que estar con los ojos bien abiertos a todos estos tipos de cosas, porque en realidad pueden pasar en cualquier parte, pero tristemente, bueno, pues, fue a los legionarios de Cristo y esta es una congregación muy grande, en realidad está en 22 países y tiene 70 mil miembros, entonces, va a causar muchos estragos esto. Yo creo que ahorita la pregunta que se hacen a los legionarios es ¿qué vamos a hacer con nuestro fundador? O sea, ¿desde dónde van atrás? ¿Hasta dónde tenemos que regresar? ¿Hasta dónde tendremos que deslindarnos de esto? Y la revista The National Catholic Register publica una disculpa. El editor Tom Hoops dice, bueno, pedimos una disculpa por no haber tocado el tema de las víctimas de pederastía del padre Maciel. Estamos muy tristes por esto, pedimos una disculpa a esas víctimas que fueron agredidas en dos ocasiones, ¿no? Primero por el acto y después por el no reconocimiento del acto. Y bueno, qué bueno que este padre dijo esto porque realmente la Iglesia Católica ha escondido muchas desgracias especial. Bueno, chicos, chicas, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana en una emisión de Las Perlas del Mar. Nos encanta estar con ustedes. Hasta luego. Y tápense que se fríen. Música